verdaderamente me siento tan contento de estar con todos ustedes gracias por permitirnos entrar a sus hogares y ahí donde usted está escuchando esta señal de enlace estamos en la última maratónica del año y una de las cosas que yo he entendido que Jesús se guarda parte del mejor vino para al final así que así como un día yo fui una boleta un día mi madre me trajo al altar me sembró en el altar del señor trajo una ofrenda de pacto a este altar y no solamente traía su ofrenda ella me profetizaba cuando yo no conocía a Cristo así que le doy gracias a Dios por el don de la salvación porque yo sé que la salvación va a llegar a tu familia la salvación va a llegar específicamente a tus hijos a tus nietos y el Espíritu Santo me dio una palabra rema y yo quiero que todos allá en Costa Rica se conecten con esta palabra aquí en Estados Unidos yo quiero que desde ya usted por fe llame rápidamente tienes la opción de escribirnos al whatsapp tienes la opción de llamar tienes la opción de mandar tu ofrenda por cel en el número que aparece aquí en tu pantalla o puedes ir a la página rápidamente a través de triple w enlace punto rg vaya a la sección de donar y ahí usted puede hacer su ofrenda puede hacer un voto por sus hijos y cuando el señor te ponga la semilla entonces usted siembra y cumple con ese voto que usted le ha hecho al señor escúcheme bien el Espíritu Santo me habló en todos estos días acerca de que todo tormento escúcheme bien todo tormento llegó a su fin te lo voy a repetir de nuevo y ahora quiero que lo captures en el espíritu allá proféticamente todo tormento en tus hijos llegó a su fin vamos profetícelo ahí en el espíritu ahí donde usted se está conectando donde nos está viendo libro de Mateo capítulo 15 versículo 28 22 al 28 dice he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo señor Jesús hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondía palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo señor despídela pues está gritando detrás de nosotros y Jesús le respondió y dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró delante de Jesús imagínese esta escena una multitud la mujer gritando y dice la escritura que ella se postró y le dijo señor socórreme respondiendo Jesús dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos y ella le dijo sí señor Jesús pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos ahora quiero que pongan la atención toda la atención a este versículo respondiendo Jesús le dijo o mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada fue liberada desde aquella misma hora yo estoy creyendo con por milagros de liberación acelerados y quiero que preste mucha atención porque esta palabra es para hijos para hijas que están siendo atormentados por diversas circunstancias pero también esta palabra es para una madre para una madre para una abuela para una mujer de fe para un hombre de fe para un hombre de fe que va a ser el puente profético de intercesión por sus hijos en otras palabras usted va a ser el intercesor va a ser el punto de contacto que va a creer por esa liberación de todo tipo de tormento que esté afectando a tu hijo que esté afectando a tus nietos que esté afectando a tus sobrinos a quien el espíritu de dios te traiga en este momento quiero que usted entienda lo siguiente el señor me habló de seis tipos de tormentos que puede estar pasando tu hijo puede estar pasando tu hija número uno hijos atormentados por drogas atormentados por alcoholismo esto tiene que ver con todo tipo de vicios que tus hijos estén pasando usted va a ser el puente profético de intercesión número dos hijos atormentados por perversión sexual oiga hay un espíritu tan terrible atormentando el destino de nuestros hijos en lo que es la sexualidad número dos número tres hijos atormentados por rebeldía número cuatro hijos atormentados escúchame bien literalmente por demonios todos estos meses tantas personas que nos escriben a nuestro ministerio pidiendo oración por hijos que están siendo atormentados por espíritus y aquí la biblia le llama literalmente demonios esta mujer se le acerca y le dice jesús mi hija es gravemente atormentada por un demonio yo no sé lo que está atormentando a tus hijos pero eso que atormenta a tus hijos de alguna forma también te atormenta a ti porque usted ama a sus hijos usted ama a sus hijas pero en esta maratónica de enlace nos vamos a levantar a remover todo tormento que se ha levantado en contra de tu generación por eso es que una de las cosas que usted va a tener que entender que también hay hijos número cinco atormentados en sus mentes y esto tiene que ver con todo tipo de opresión en la mente opresiones mentales hijos que están siendo atormentados por depresión que están siendo atormentados escúcheme bien por espíritus que le traen tormento a la mente hoy va a ser un día de liberación masiva y número seis hijos atormentados por malas relaciones esto que el espíritu santo me dio me llamó mucho la atención porque hay hijos que están siendo atormentados por relaciones que en vez de producirle paz le está produciendo tormento y usted va a ser el puente profético de intercesión en esta maratónica para remover toda obra del enemigo todo tormento que se ha levantado lo vamos a remover en el poder del espíritu santo en esta maratónica y esta palabra es para una mujer de fe para un hombre de fe que está creyendo por liberación estás creyendo por un tiempo de redención sobre tus hijos quizás tus hijos se descarriaron quizás tus hijos en algún tiempo le servían a dios y ahora en este tiempo dios está trayendo a los hijos de regreso a casa y quizás muchos de los que me están viendo tengan hijos que nunca le han servido a dios y un día yo estuve así como está usted un día mi madre estaba viendo una maratónica y estaba atormentada porque yo estaba siendo atormentados por demonios de vicios estaba en el alcoholismo estaba en la drogadicción mire ese que está ahí es este servidor que te está profetizando un día estaba encadenado un día estaba atado por demonios un día estaba siendo atormentado en la mente un día estuve en el mundo un día estuve sin esperanza pero había una madre que se levantó a creer por una palabra de un profeta y hoy yo vengo como testimonio a profetizarte que usted va a ser el puente profético el puente de intercesión para parar todo tormento que está afectando a tus hijos por eso es que en esta maratónica usted se tiene que levantar traer ese nombre al altar porque el altar de dios los va a liberar el poder de la palabra los va a liberar usted necesita creer por una instrucción y yo puedo ver madres que están llorando y escúchame mujer de dios dios tiene propósitos extraordinarios con tus hijos dios tiene propósitos eternos pero te tienes que levantar a creer por una palabra y usted ha estado viendo enlace todos estos días diciéndole señor si esto es de dios dame una palabra y esto es lo que el padre tiene para ti usted va a ser el agente que va a cortar esas maldiciones usted va a ser el profeta de su casa la profeta de su casa usted se va a levantar con una guerrera y vas a llamar vas a creer porque todo tormento en tus hijos tiene que llegar al fin en este día en el poderoso nombre de jesús y esta mujer cananea oiga no era ni una mujer cristiana no era una mujer que creía en el dios de israel pero vio en jesús una oportunidad y yo puedo sentir que hay mujeres que están conectadas que están como esta mujer cananea desesperada atormentada por ver a su hija siendo atormentada por un demonio y esto es lo que me llama la atención porque cuando ella se acerca aparentemente jesús no le hizo caso pero esta mujer siguió insistiendo gritando señor socórreme como muchas madres me están escuchando señor socórreme necesito liberación para mi hijo necesito salvación para mi hija necesito que mis hijos se enderecen vengan a los caminos del señor y dios quizás aparentemente no te está escuchando lo que jesús estaba haciendo que él estaba formando la fe todo este tiempo dios te ha estado formando la fe porque no solamente vas a salir con una fe tremenda una fe viva una fe sobrenatural sino que vas a salir con el milagro de que tus hijos le van a servir al todopoderoso y hay muchas madres muchas abuelitas proféticas que están sufriendo porque sus hijos no están caminando en el plan en el diseño original de dios en mi caso mi madre intercedía mi madre me profetizaba mi madre sembraba pero también mi abuelita en méxico estaba creyendo doblando rodillas sembrando por este hombre de dios y un día yo estaba en el mundo y ahora soy un profeta para las naciones así que yo quiero que te levantes a creer y esta palabra es para personas escúcheme bien que tienen hijos que están pasando por un tormento tormento de drogas tormento de perversión sexual tormento de rebeldía tormento por demonios tormento en las mentes opresiones mentales hijos atormentados por malas decisiones por malas relaciones así que levántate a creer y mientras usted comienza a llamar yo mismo voy a llamar voy a mandar un mensaje por whatsapp voy a hacer mi semilla por cel no importa en qué parte te estás conectando si estás en méxico vamos mexicanos vamos a creer por esta palabra vamos a levantarnos como puentes proféticos de liberación no